esto se ve bien intenso mira el clase burrito que tenemos aquí mira el queso derredido agua mira las donas son bien gorditas esta era una de las más vendidas que es fresa con cheesecake esta de aquí se ve muy bonita ahí se le cayó una fresa y cómo están buenos días bueno conseguí un sitio que hace un clase de burrito se ve inmenso más es gratinado así que tiene el quesito por encima se ve tostadito se ve bien rico este sitio se llama coco taco queda este queda en san juan pero queda como en la colindancia entre san juan y carolina creo que queda cerca de molo san juan y si mano lo quiero visitar porque se ve bien bueno ese burrito y otra cosa que vi así por lo que veo en la foto son los precios los precios se ven súper razonable y digo razonable porque no lo he probado y todavía no lo he visitado eso es lo que vamos a ver hoy el sitio tiene un montón de reviews tiene si no me equivoco como como 1600 con muy buenos reviews al parecer es bien conocido yo nunca lo había escuchado y no sé si me lo han recomendado realmente puede ser que así si es conocido puede ser que sí pero hoy vamos a comer burrito y después del burrito vamos a ir a un sitio de donas que he querido visitar ya hace tiempito este queda en carolina se llama docas docas donas y hace unas donas bien interesante que se ven bien buenas pero entonces les cuento más sobre las donas después de comer burrito pero ahora mismo tengo hambre así que vamos a ir arrancando vamos allá esta puerta más rara a veces suena y a veces no suena qué pasa qué está pasando no vi parking en el sitio soy una estación en aquí en la calle vamos a verificar que yo yo lo seguí por ahí corrido y no vi parking no yo creo que no la gente está actuación en la calle ese es el negocio está allí mismo y si estamos bien cerca de mall o san juan como a tres minutos tiene un montón de mesa mira señal dónde es que queda queda una esquina aquí y yo lo seguí para acá lo tomó esta estación aquí en la en la fila ahí está todo si es un negocio bastante grandes grandes y lo tiene bastante mes sí sí este es que voy a pedir me va aquí hola 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 yo tengo que darle comida de youtube no hay problema que esté grabando vamos a probar burrito y eso se ve bueno gracias ok pues yo quisiera probar el burrito gratinado de carnita de carnita carnita carne o pollo ¿verdad? porque puede ser pollo con carcelino y puede ser carnita especialita o pastor ¿cuál es la especialidad? ¿pastor o carnita? ¿cuál es carnita? pues va a pedirte unos taquitos al pastor también va a pedirte unos taquitos al pastor también uno pues dame dos ¿tienes dos? sí y entonces ay te voy a pedir una cosa más ah los nachos rancheros ¿los nachos rancheros? sí con todo ¿qué sería todo? el quesito y grana salsa queso y salsa sí ¿qué vas a tomar? eh botellita de agua para abrir agua ok sí sería 22.47 ok gracias disculpa como tenemos un micrófono de nuevo lo puedo comer aquí so sí fue lo que pensé el precio está súper razonable yo gasté 22.47 y yo pedí dos taquitos al pastor el burrito gratinado más unos nachos rancheros que tienen salsa y queso mozzarella arriba también gratinado en total fueron 22.47 por ahora vamos bien y sí tienen un montón de cosas ahí tienen también unos nachos que se llaman coco nachos que me imagino que son los de aquí te creo que le puedes poner pollo le puedes poner carnita también carne vienen con lechuga tomate sabor cream tienen varias cositas pero yo pedí los rancheros porque fueron los que me llamaron la atención pero tuve a punto de pedir los coco nachos y sí tienen taquitos normales suaves duros quesadillas flauta es un sitio mexicano pues al estilo de aquí de puerto rico me entiendes pero nada vamos a ver cómo sabe la comida llamaron me llamaron ¿quieres pique? piquecito así está bien si aunque sea no creo que me pueda acabar todo es que yo pido muchas cosas para probar después yo llevo para acá y reparto piquecito piquecito ¿cuál de los dos pica más rojo o el verde? a mí me llamo son maes son maes los dos ok el verde se hace aquí ok ok gracias seguro muchas gracias igual vamos a ver esto se lleno bueno mira me dieron los nachitos aparte de una bolsita así vamos a ver el primero tengo aquí ay no sé si se está escuchando bien esta camisa me está guardando el micrófono me lo está escondiendo en lo que me refiero ay tengo aquí vamos a ver el primero oh estos son los taquitos al pastor fíjate se ven muy bien ok tengo uno aquí que pesa bastante ese tiene que ser el burrito porque está pesadito y este por acá pues tienen que ser los nachos rancheros de seguro entonces me dio dos piquecitos diferentes este parece ser como piquecito normal así como parece ser como tabasco quizás y este es el que ellos hacen aquí en la casa el verdecito ese estoy interesado para probarlo oh wow estos nachos se ven bien mira el quesito ok vamos a ver burrito y si está como la foto se ve bien grande se ve bien relleno vamos a enseñárselos con el celular para que vean un poquito mejor mira el clase burrito que tenemos aquí mira el queso derretido está mira tostadito ahí tiene salsita eso debajo del queso tiene la salsa y que es esto ok esto es limón pero que es esto aquí esto es queso ah eso parece ser como queso esos de nacho si mira los nachos aquí que tienen queso tienen salsa eso es refrito no eso no tiene refrito si eso es salsita una salsita creo que aquí de la casa y entonces mira los pastores yo le quité la cebolla cruda porque ustedes saben que a mi no me gusta la cebolla cruda pero tiene ahí buena cantidad de cilantro tiene la piña tiene limón y mira el pastor como se ve se ve bien estoy pensando por donde empezar vamos a empezar por el aperitivo por los nachos los nachos están como tostaditos si están ricos jajaja mmm esa es mi opinión estos son unos nachos buenos normales nada fuera de este mundo es lo que tú esperas comer me entiendes vamos a probar con la salsita vamos a ver meterle salsita aquí este piquecito de verdad está bien bueno me gustó un montón es mayo no pica mucho pica un poquito nada más pero está rico de sabor bien rico vamos a ponerle unos más aquí y ya chico vamos a pasar para los eh para el burrito o para los taguitos pastorones vamos a pasar para el burrito jajaja esto se ve bien intenso pero de verdad se ve rico vamos a ver cómo hago esto vamos a picarlo por la mitad wow esto se ve bien bueno este se ve bien rico miren aquí el burrito por dentro esto está tan relleno no tiene tomate lechuga también incluye cebollita no le puse cebolla vamos a probarlo estoy emocionado de probar este de este burrito ya no se ve bien se ve bien se ve bien oye oye está rico las carnitas están bien jugosas están ricas esto tiene guacamole también creo que tiene sabor cream y parece ser guacamole de verdad está muy bueno vamos a ponerle el piquecito este oye no puedo seguir comiendo mucho del burrito porque también faltan los taguitos al pastel si te gusta el pique yo diría que pide el pique y échale pique porque el pique le da un sabor brutal el piquecito está súper rico vamos a pasar los taquitos al pastel antes que me siga llenando porque sigo por ahí como sin nada vamos a ver vamos a ver vamos a ver esta es con plantillita de maíz vamos a ponerle un poquito de limoncito me gusta espérate creo que el pastor me voy a probarlo solito yo no sé si el buchito que yo pedí lo puedo pedir al pastor creo que sí se puede pedir al pastor si se puede yo lo pediría al pastor porque el pastor está muy riego me gustó un poquito más que la carnita y la carnita tiene muy buen sabor parece que es normal no lo digo de forma negativa el pastor no está súper jugoso eso sí la carnita estaba bien jugosa pero el sabor del pastor me gustó la tortillita me gustaba bastante con el burrito también lo estoy llenando ya tengo que guardar espacio para las donas voy a coger un poquito más del burrito vamos a ver cuál de los dos realmente me gustó más mmm a ver María te voy a ser bien sincero yo dije ahorita que quizás prefiero el pastor pero ahora que lo volví a probar no te puedo decir con seguridad cuál de los dos prefiero hay un pájaro yo creo que tirando hay un pájaro tirando una semillita miralo allá arriba va tirando una semillita es un chango y ajá yo diosito que te sigo vamos allá vamos allá se los van a dar el pan a un amigo a volver oye está muy bueno aquí ahora vamos a ver vamos a ver las pizzas va para placer esta pizza es tan buena si si probé probé el taco al pastor burrito gratinado y este que está aquí el gratinado está muy bueno el burrito ese que tú pides de pollo de pollo yo pide carnita vamos a decirle a los muchachos un placer buen provecho cuídate todo bueno todo bueno todo bueno así me voy gracias por todo lo ya la busca la encontraron ok gracias nos vemos cuídense igual bueno bueno me tiré sin mirar eso fue mi culpa nada nadie vio eso verdad de verdad de verdad me gustó un montón la comida está a un excelente precio las cantidades están súper buenas ese burrito cuesta 8.50 eso está brutalmente bueno yo decir que es normal no es nada negativo simplemente que es lo que uno está esperando comerse si lo voy a recomendar porque yo pudiera volver aquí y comer ahora vamos a comer donas al sitio que se llama docas donas déjame enseñarles las donitas aquí rapidito para que las vean porque se ven bien bonitas míralas aquí tienen como pueden ver diferentes sabores de donas esto es una docena y cada una es diferente se ven bien buenas por eso quiero probarla vamos a ver ok vamos a comer donas vamos ya ok estamos aquí es un localcito bien pequeñito y tiene un solo parking entonces déjame enseñarles donde estamos ya esto es carolina y queda súper cerca queda a 5 minutos donde yo estaba sabía que quedaba cerca pero no se pensaba que quedaba tan cerca mira aquí el nombre docas donas locas vamos a tocar aquí el timbrecino ok si hola buenas ajá ok vamos a ver las donas se ven muy buenas si quiero probar unas cuantas como por las de atrás también el masador oh wow me gusta me gusta el menú miren el menú super grande hola buenas bienvenido gracias gracias y como funcionan por docenas o media docena si individuales media docena y docena yo no voy a pedir media docena porque la docena yo creo que ya es too much para mi vamos a ver tenemos las mas vendidas de nosotros por el momento se venden mucho las de cheesecake y fresa las de brulee se venden mucho esta es rellena de nutella y tengo la que es de brulee rellena de queso crema con dulce de leche brulee queso crema y dulce de leche y la otra era nutella brulee mmm ok vamos a pedir la la que me habías dicho de cheesecake fresa esa es de las mas vendidas si la brulee queso crema y dulce de leche también queso guayaba mmm nutella fresa y almendras maple bacon se escucha bastante bien fíjate si también las de bacon se venden muy bien las de bacon ok vamos a probar la de maple bacon ok vamos a ver queso guayaba queso guayaba ok que me falta no tengo ninguna de nutella verdad no ah pues vamos a pedir nutella fresas y almendras ajá tiene churro cheesecake eso es interesante también cuántas tengo 5 te faltaría una nada más churro cheesecake churro ah ok wow tiene un montón tiene un montón de zonas diferentes ferrero coco también si te gustan los las de coco ah mira tienen s'mores esta fue la que yo pedí maple bacon ferrero esa de seguro no la pedí porque yo sé que me va a gustar y ya me espero o sea me imagino cómo va a saber mira tienen oreo bavaria en azúcar queso guayaba ah esa la pedí exacto ah yo pedí esta también se ve bonita que más tienen por acá no vi de el menú ah tienen más por acá diache tienen una que se llama french toast una de french toast maní con chocolate laomero esta es la de los simpsons cookies and cream twigs tienen vamos a contar 1 2 3 4 5 6 7 8 13 14 15 6 7 18 19 20 21 21 21 20 20 21 20 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 ok se ve muy bonita muchas gracias gracias a ti ojalá las disfrutes y te gusten Yo creo que sí yo creo que sí me quedé sabes que yo estaba mirando el menú y dije wow esas de smorse se ve bien buena esa no la había visto ahí en la de french toast cómo funciona como es la de french toast la tostada la tostada le echamos sirrup de panque y azúcar glas la de french toast esas dos se escuchan muy buenas eh ATH móvil efectivo ATH móvil efectivo ok no hay problema te pregunto el parking sé que debe tienen un parking nada más ¿Uno se puede estacionar aquí al lado o cuando está cerrado? Sí, se puede estacionar aquí al lado, porque este es un edificio en conjunto. Ah, ok, pues se puede estacionar al lado también, ok. Ok, perfecto. ¿Cuál es tu nombre? Carilis. Carilis, un placer. Este, porque solo era la dueña. Ah, sí, mi hermana y yo somos las dueñas. Ah, ustedes dos son las dueñas. Ah, mira, tenemos las dueñas por aquí. Ah, qué bueno, qué bueno. Perfecto. Ah, pues qué bueno, un placer. Igualmente. Ok, vamos a meterle mano a esto. Es más, voy a probar dos o tres aquí, para dejarte saber. ¿Cuál tú me dices que debo de probar? Ay. Bueno, mi favorita es la rellena de queso crema con dulce de leche. Esa es mi favorita. Queso crema con dulce de leche, ok. Vamos a probarla aquí rapidito. A darle saber cómo está, porque es que si me voy no te puedo saber si me gusta. Ok, pues aquí tenemos la de maple bacon. Esta se ve súper rica. Esta me llama mucho la atención. Esta de guayaba con queso. Esta por acá es dulce de leche, si no me equivoco. ¿No es la? Con cheesecake. Dulce de leche. Esta con queso crema. Esta es la de Nutella con fresa y almendra. Y esta es fresa con cheesecake. Ok. Ok, ahora sí, vamos a probar la de dulce de leche con queso crema. Se ven súper, súper gorditas. Mira para allá. Vamos a ver. Es súper suavecita la dona. Bien rica. ¿Te gusta ahorita por lo crujiente de azúcar? Sí. Arriba tiene, está como crujiente, queso en la azúcar y como caramelizada. Vamos a probar, está rapidito. Esta es la de maple, de maple bacon. Vamos a probar. Vamos a probar. También el sabor a bacon de verdad con la dona, que es una combinación bien rica. Bien rica. Salado. Dulce y salado, sí. Ok, yo sigo probando ya en mito. Ay, te ensucia aquí. No, no te preocupes. Estamos, ¿verdad? Está bien, muchas gracias. Sí, nada. Vamos. Gracias a ti. La dona de verdad, la donita de verdad, que me gustó mucho. Está muy rica. Mucho éxito. Muchas gracias. De nada. Ok, me voy a ir a un parquincito más por aquí. Es que tengo muchas para probar, pero de verdad lo que he probado por ahora, están súper ricas. Y ya saben que se pueden estacionar, pero tienen un poquito más de parquincito aquí, que se pueden estacionar. Ustedes que pongan eso, está bueno, que no es nada más un solo parquín. Y las donas salieron a las millas. Ellas las hicieron para chernar. Ok, me imagino que se están preguntando por qué me fui del negocio. La respuesta es que, no sé, yo soy raro. Como tengo tantas donas para probar, pues quería así probar la dona allí con ella. Ya que ella es la dueña y eso, y decirle si me gustó o no. Pero es que tengo muchas para probar y estoy más cómodo así. Son muchas, solo quiero estar con calma. Yo me entiendo, yo espero que me entiendan también. Ok, vamos a seguir probando. Pero de verdad, de verdad, les tengo que decir que lo que las donas que probé, las dos que probé, bueno, están bien ricas. La dona está bien suavecita y el feeling también súper rico. A ver, María, es que también se ven tan bonitas. Ok, vamos a probar esta de aquí que es dulce de leche con cheesecake. Esta que está aquí. A ver, María. Ya, la verdad, estas donas, estas donas son para probar. Vamos a probar ahora la de Nutella con fresa y almendra. O sea, alguna, esta tiene como que el azúcar, que es como más durita así. ¡Ay! Y hay otras que tienen la azúcar, así más suertecita. Esta dona está muy buena. Esta es lo que te espera con la Nutella. Una dona con fresa, Nutella y almendra. Ok, vamos a probar. Esta era una de las más vendidas, que es fresa con cheesecake. Esta de aquí. Se ve muy bonita. ¡Ay! Se le cayó una fresa. Vamos a ponérsela para atrás. Ahí está. Fresa con cheesecake. Y se le sigue cayendo la fresa. Vamos a ver. Esto es un embarre lo que me estoy haciendo de aquí. Es que mirad qué gruesas son estas donas. Me encanta que sean así. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ah! Eso está bien bueno también. Esta es como que tiene un saborcito más light, más suavecito, comparando con la Nutella, que te dan la cara a la Nutella. Esta es como que más suavecita. Está bien buena. Esa me gustó un montón. ¿Cuál me falta? ¡Ah! Guayaba. Guayaba con queso. Vamos a probar esta. ¡Ey! Me están grabando. Mira, me están grabando. Nos estamos grabando mutuamente. Y me dice que no la grabé. ¿Qué les recomiendo? ¡Dona! ¡Dona! ¿Dona que doce? Se llama Docas Dona. ¿Qué es este? Queda aquí. Ahí mismo. Ya está acá ya un minuto. ¡Ah! Están súper ricas. Te las recomiendo. Muy bien. ¡Muy bien hecho! ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Qué chistosa! Me está grabando. Y le apunto a la cámara. Y me dice que no la grabé para atrás. Vamos a probar guayaba con queso crema. Yo estaba... Yo estaba como que hay un carro aquí que se me estacionó al frente. Yo estaba como que pendiente. ¡Ya che! Estas donas de verdad que son para probar. Te lo estoy diciendo. Están bien, bien buenas. Mi favorita. Me gustó mucho. La primera. La de dulce de leche con queso crema. ¿Verdad? Es queso crema. Que tiene la capita gratinada por encima. Esa está bien buena. Otra que me encantó fue la de cheesecake fresa. Esa me gustó un montón por lo simple que es. Esa me gustó un montón. Tengo un clase en barrio aquí. No puedo comer más donas. Ya esto es demasiado donas. Bueno. Ah, y cualquier cosita también. Estas donas yo las encontré también. Un excelente precio. Son gigantes. Como que la dona. Cada dona es bien grande. So sí. Docas donas. Las recomiendo. Súper ricas. ¡Uh! Estoy lleno. Y también recomiendo a Coco. Coco Taco. Súper rico todo también. Y también a un buen precio. Un excelente precio realmente. Pero eso va a ser todo por hoy. Espero que hayan disfrutado el video. Y los veo en la próxima. Bye. Tú estás más loca. Tú estás más loca. tú estás más loca. No tú estás loca.